¿Qué tal gente? ¡Anda gente! ¡Sí! ¿Cómo estamos? Soy Carlos Kassane y está Lencarus K-Med El día de hoy vamos a continuar con la aventura de Astro Boy porque pues desgraciadamente ya es nuestro último martes de julio robótico Anterior siempre decía en el video anterior y en el directo anterior y nunca me había dado cuenta que decía directo pero es video en el video anterior si no lo recuerdan pues pueden pasar a verselo está pues en el video anterior ¿no? No, ¿en serio? De Game Boy Es Van Habíamos regresado según a nuestro presente y nada que resulta ser que viajamos 5 años después de nuestro presente y pues ahora nos están desafiando a pelear contra los 8 robots más poderosos que nos dieron una masacre inmensurable miren este vato tiene ¿qué? 6 brazos si no me recuerdo tiene 6 brazos el vato ¿sí? el problema es de que por donde le pegue se cubre el desgraciado ¡Ah chingues! la profecía es verdad ¡ah! ya la llegué como ya la llegué como bueno, bueno déjenles explico bien antes de empezar ¿sí? pero si desde lejos lo quieres atacar te tortura por un chorro un chorro te tortura inclusive con el poder especial uno no le hace nada pero acabamos de descubrir como si se puede derrotar a ese robot tan ojete porque si está muy feo ¿ok? vamos a darle entonces es 6 manos ¿ok? muy bien le pegamos y luego levantamos el láser ¿vieron? ¡ay! me equivoqué me equivoqué ahí no me tengo que equivocar en nada primero es golpe y luego láser golpe y luego láser golpe y luego láser ¿ok? ya sabiendo obviamente no es tan difícil pero pues hay que tener paciencia porque le estamos bajando muy poquito hubiéramos aumentado el poder del láser y así ya no nos lo hubiéramos complicado tanto ¡uy! ¡canijo! ya se enojó ya se enojó ya se enojó el lejo de su mamá ¡ah! no le di como ya veo que ahora sí le estoy haciendo daño y ya se enojó ¡ah! ¡haz con el taladro! ¡maldito! como quiera si quita bastante vida bastantísima vida quita ya le estoy bajando vida le estoy bajando mucha vida le queda cuatro de vida vamos bien vamos bien vamos bien vamos a tocarlo con... ¡ay Dios! no sé de dónde se cayó ¡ah! se cayó un control ok ahorita lo levanto se me hace que porque estoy recargándome en la mesa ¡ay! esas cosas autodestruyen había mucha probabilidad de que me pegaran le quedan casi dos de vida cuidado con ese taladro porque es maligno y esperemos que con esto no le di ¡Láser! él sí me dio ahí está primer robot más poderoso del mundo lo hemos derrotado ¡Nort! ¡ay! ya extendido se ve más chidote pero los ojos acá se ven bien macorros ¡ah! ¿por qué me mataste perro? así vamos a montar el poder del láser porque ya vimos que lo necesitamos ok ¡Sundan con! ¡juguemos! ¿y cómo quieres jugar conmigo? ¿tengo miedo? ok eso es un explosivo ok el vato me está dejando explosivos por todos lados ah se ve más chido el láser ¿cómo? ¿esto es infinito? ¿se enojó? ¿qué hizo? a ver hay que buscarlo ah había dos bombas o tres ah ok ok parece que tengo que encontrarle ok no 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 hace encontrarla ok cuatro cinco cuatro por aquí anda el desgraciado ahí está ¿cómo? ¿ahora eres invisible? creo que ahora es invisible chicos creíblemente quieto que me vuelvo invisible a sus ojos ah pues así como no quiere ser inm así invisible pues ¿quién no va a ser inm de más poderoso del mundo ¿verdad? ay gasté uno de más parece que destruyéndole el reactor puedo quitarle su invisibilidad pero pues obviamente tengo que encontrar todos los reactores que estén encendidos oílo ¿ya oyeron? se oyó un ruido se me olvida que el fuego también me hace daño míralo allá va allá viene ahí le doy muy bien no es no es de los más poderosos pero sí es de los más castrantes ven acá ahí está lo derrotamos lo derrotamos segundo denkou muy bien ahora vamos a aumentarnos eh ¿qué estará bien? ¿la vida o los jets? yo creo que la vida porque nos han estado bajando mucho en este nivel ok me transportan vamos al tercer nivel bien astro me has impresionado con tu fuerza pero podrás con todo el potencial de Brontus solo hay que estar tratando de ser aguas oh me la cambió me la cambió parece que estuviera borracho ok cuidado ahí voy a ver que me regala nada más bueno ya por lo menos en cada uno de los más fuertes he perdido una vez vamos a ver si con este sigue siendo lo mismo no me va a dar el último ¿dijiste algo? ya no me quise arriesgar ¡metralleta de culo! excelente ya lo derrotamos batallamos batallamos pero lo derrotamos si estaba muy fuerte este Brontus perfecto ahora vamos a darle fuerza a mis a mis a mis no a los puños vamos a darle más fuerza a los puños llevamos 3 de 8 chicos oh robots epsi soy epsilon puedes vencerme en el agua no manches me llenó la pantalla de medusa no sé qué va a hacer pero no no creo que sea algo bueno ok perdón que demonios me estoy riendo porque duele ¿vieron eso? ataque brutal ok si vuelo no me hace daño necesitaba necesitaba ya aprendí ya aprendí más es de que no me gane la desesperación muy bien ¿a dónde va chiquita? chiquita ¿tu láser? ah tu láser ya aprendí cómo esquivarlo para las medusas estas erizos de mar creo que se llaman erizos de mar realmente ¿le habló a alguien? oh delfines es un maltrato animal por si no lo sabías me emocioné me emocioné quería acabarla ya hay que tener paciencia nada más estamos a nada de acabarla y con esto terminamos con ella epips epsilon muy bien ahora vamos a aumentar el poder del disparo vamos muy bien chicos vamos muy bien llevamos la mitad así que fuiste tú quien lo hizo astro no quiero luchar contigo no importa el resultado Soran lo lamentaría yo solo sabía yo solo sabía luchar y Soran me enseñó que hay más cosas en la vida no quiero ver a Soran triste todo se resolverá si vienes con nosotros nunca es demasiado tarde para cambiar de idea únete a nosotros y ven con los robots más fuertes del mundo no no puedo hacerlo ya veo ya no tengo más de qué decirte soy Pluto luchador nato nunca me detengo y no tengo piedad con mis rivales espérate a ver a ver a ver todavía no entiendo bien cómo es este monstruo o sea invítame un café y luego hablamos ¿no? ¡qué demonios! ¿eran ocho robots más fuertes del mundo o seis robots más fuertes del mundo? sí es demasiado poderoso confirmó confirmamos reconfirmo confirmó mamadamente confirmó desconfirmo con esos rojitos parece que tuviera ¿cómo se le llama? sonrojadas las mejillas rápido rápido no le di nada no le di nada hasta ahorita vamos vete por favor vete me va a dar 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 oh no me dio perdón moví la cámara sin querer me puse estresado me dio ansiedad ya le quité más de la mitad chicos más que no me pegue por favor oh maldición maldición ya lo vamos a dejar hasta aquí ya llevamos media hora y no hemos podido derrotar a Pluto así que para la próxima pues vamos a tratarlo de derrotar chicos espero que les haya gustado que no derrotamos a los primeros cuatro robots más poderosos del mundo entonces si eran seis no ocho pues espero que les haya gustado ya saben que si les gustó like si no les gustó hit like comenten sus grandes opiniones no opiniones perdón busquen la caja de comentarios y ahí me lo dejan por favor no leemos contestamos y tomamos en consideración para próximos videos eh suscríbanse en el canal activa la campanita de notificaciones compartan con sus amigos con sus familias o las personas que les gusten este tipo de juegos eh y pues yo creo que ya sería todo cuídense por ti si bien que nada les cueste ya nos vamos recuerden que si quieren que sigamos con la aventura de Astro Boy con diez likes que nos apoyen para continuarle y tratar de terminar la saga porque ya se nos acabó el mes robótico para Astro Boy y de hecho también para Megaman igual para Megaman si quieren el apoyo para seguir continuando con la aventura ya estamos en el segundo nivel del Dr. Wild Dr. Wild yo creo que en un video más no lo acabamos entonces diez likes al video de Megaman diez likes al video de Astro Boy para podernoslo terminar cuídense por que se ven que nada les cueste y ya nos vamos a borriche nos vamos bien ¡Suscríbete!